El presunto romance entre Ana Gabriel y Verónica Castro vuelve a dar de qué hablar, ya que en un canal de internet titulado Íconos reveló más detalles. Las famosas se conocieron hace más de 30 años, llevaban una muy buena amistad, al grado que se decía en Comadre. Ana visitó en múltiples ocasiones tanto en la movida, y en la tocada a Verónica Castro, donde se veía su excelente relación. Incluso Verónica habló al respecto. Yo la conozco ella como amiga, como reventada, carlandera, y que la cena, y que el reventón, y que la pasada, y la comida, y la salida. Y entre los cuates, mi compadre, coque, niña, pero ya trabajando, yo sé que ella es muy especial. Y aunque vivas, prisionero, de mi soledad, mi alma te dirá, te quiero. El periodista Jorge Carvajal habló con el ex maquillista de Ana Gabriel, Luis Peña, y reveló, si es verdad, que tenían una relación. Que de hecho me dijo, Luis, a mí Ana Gabriel me dijo, porque a veces nos íbamos de viaje, dice, y ellas se quedaban juntas en una habitación, porque Ana Gabriel lo pedía. O sea, le decía a Verónica, ay, pero te quedas conmigo. Sueño pesadillas. Sí, porque yo no me gusta dormir solita, sí, sí, pero sí, bueno, ya se quedaban juntas. Esa fue la versión que me dio Luis Peña. Dice, yo me quedaba en otra habitación, bueno. Y que entonces que Luis, incluso le llegó a decir a Ana Gabriel, oye, Ana, este, ¿y a poco estuviste de mirona, de tentona, con la Vero, y no sé qué? Dice, porque era, lo tenías que preguntar, porque era tan hermosa Verónica Castro, y sabiendo que a ella le gustaban las chicas, ¿no? Dice, pues que a cualquiera seguramente se le antojaba verla, tocarla, sentir algo, ¿no? Claro. Por la belleza de Verónica Castro. Entonces dice que Ana Gabriel le llegó a decir, este, no, 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 por supuesto que no, es mi comadre, pero sí debo revelarte que es una tentación horrible, horrible, de no poder dormir, tener esa mujer espectacular en mi cama al lado y sin poder hacer nada. De hecho, no es la primera relación amorosa con otra mujer de Verónica Castro. También ha sido relacionada con la conductora Yolanda Andrade, quien aseguró en más de una ocasión que sí tuvo un romance con la Vero, y que hasta hubo una boda simbólica en Ámsterdam. Cabe destacar que Ana Gabriel siempre ha defendido su sexualidad. No me preocupa, y menos en este siglo, que se cuestiona mis preferencias sexuales. Yo creo que ahorita ya no tengo ninguna más que mi hija y mis padres. Y si ellos piensan que soy gay, no me interesa que lo piensen. Si hubiese una mujer que me convenciera y estuviera, ¿por qué no? O sea, en el sexo y en el amor y en la guerra, todo se vale, vamos. Ana Gabriel estaba tan enamorada de Verónica, que le llegó a dedicar una de las canciones más famosas que tiene el artista, Simplemente Amigos, que escribió en 1988, poco tiempo después que conoció a la madre de Cristian Castro. De acuerdo con el periodista de espectáculos, Jorge Carvajal, contó los motivos del distanciamiento entre estas famosas. Que un día estaban en casa de Ana Gabriel, que porque Ana Gabriel acababa de grabar un disco, y que ella lo reunió a sus amigos, ¿no? para enseñarles por primera vez el disco que había terminado y que quería que... Y llegó Verónica Castro, empiezan a checar el material, lo ponen ahí en la sala y ahí, mira qué te parece, y no sé qué, y la fregada. Empiezan con las copitas y empieza a ver a Ana Gabriel lo mismo, a estar cerca, pero que le empezó a echar ya coqueteos muy fuertes. La desinhibió el alcohol. Yo creo, y que le empezó a echar así coqueteos, y que Verónica así, ay, comadre, calmada, comadre, así, ¿no? Que llegó el momento en el que Ana Gabriel vio que Verónica... Le era indiferente y le molestaba. No, y aparte le estaba empezando a poner ya más barrera, que se enojó Ana Gabriel, y entonces le dijo, pues entonces ten, llévate el disco, y a mí me vale mal el disco. Y que se lo aventó en la cara, pero no le pegó afortunadamente, sino que le pasó por el cuerpo, ¿no? Dicen que, dice, me contestó el maquillista, que en ese momento Verónica se paró de donde estaba y que solamente le dijo, en mi vida vuelves a saber de mí y yo no quiero saber de ti. Informo para Televiso Espectáculos, Kari Alejandre. ¡Gracias!